... Después de que le habéis dado otra oportunidad más a vuestro amor, ¿tenéis pensado, no sé, volver a casaros, por ejemplo, como para hacer una fiesta, ¿no?, de esta reconciliación? Me lo dijo él hace poco, fíjate, de casualidad, me dijo... ¿Te lo pides? Sí, sí, me dijo, oye, ¿qué te parece si en unos meses, para el aniversario, que es ahora en junio, lo celebramos en plan como en las películas, como boda, tal... No sé si seguís queriendo ser papás de nuevo, Christopher, y tú ahora mismo es pronto otra vez para hablar de esto. A ver, tenemos ganas, pero yo le he dicho a él que tenemos que esperar hasta que yo esté bien psicológicamente, porque tú imagínate que me vuelve a dar un brote de estos. ¿Qué le dirías a todas esas personas que piensan que esto puede ser un montaje o que son ya muchas idas y venidas en la relación? ¿Tú qué les dirías? Que llevamos 10 años juntos, que televisivamente lo hemos dejado 3 veces nada más, que gracias a Dios mi relación no es tóxica, pero que esta vez lo he dejado yo porque tenía problemas psicológicos, depresivos muy fuertes. Si a Tamara todo el mundo la apoya, porque a Christopher no, que vuelva conmigo, es que no sé por qué tanta diferencia y tanta discriminación hacia mi persona. Ya sabes que la salud mental ahora está muy en boga, habrá muchas chicas, muchos chicos con el mismo problema, con depresión. ¿Qué consejo le puedes dar? A mí me escriben mucha gente y yo acepto los mensajes y hablo con esa gente. De hecho, el otro día, por ejemplo, me escribió una muchacha de 18 años que con 18 añitos nada más se veía reflejada conmigo y me dio tanta pena.